tercer asunto de la lista corresponde al amparo en revisión cincuenta y nueve diagonal dos mil diecinueve la resolución impugnada es la resolución que recayó a la audición constitucional de once de enero dos mil diecinueve terminada de engrosar el dieciséis de enero dos mil diecinueve dentro del juicio de amparo indirecto mil sesenta y ocho diagonal dos mil dieciocho emitida por el juez segundo distrito en materia civil del trabajo en el estado el proyecto propone confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado ese juicio deriva de un oral sobre custodia de menores y el tema bueno es de convivencias se somete a consideración del pleno dice Juan Carlos presentamos si yo estoy de acuerdo con el con el asunto no es para justificar mi voto este este asunto ya tiene precedentes en el tribunal donde se han venido este estas partes es donde se se procura la convivencia de los abuelos maternos con dos menores y también este unos hermanos también de las de de los menores también intervienen en la en la convivencia hay por ahí precedente de que no ha sido muy constante la convivencia ante el centro de convivencia del estado porque no se han presentado los los menores igual que ahí acabó un convenio donde se iba a manejar de forma supervisada la convivencia y lo que pretende el quejoso este ahora recurrente en el procedimiento de juicio natural es que se decrete la suspensión de esas medidas de convivencia el juez de distrito niega el amparo establece que no hay ningún dato que permita establecer de forma objetiva que exista un riesgo la parte que jose aduce que por ahí este esas convivencias son perjudiciales y se está ocasionando una afectación psicológica a los menores este voy yo de acuerdo con el con el criterio que estableció el juez de distrito y el estudio que se hace aquí en el proyecto en cuanto a que debe de negarse este el amparo porque no no hay datos objetivos en forma concreta que que lleven a establecer incluso cumpliendo la deficiencia que exista un riesgo este en la salud de los menores yo también estoy de acuerdo con el proyecto y creo que algo que es importante y que se dice porque hay precisamente en la discusión si hay justificación de algún riesgo para las menores la parte promovente que es el padre que solicita la suspensión de las convivencias por la familia de la madre de sus hijas y con otros medios hermanos aduce que hay un profesionista psicólogo que hizo estudios a las menores y que este es el que señala posiblemente por el interés psicológico aquí se puntualiza que uno de esos documentos proviene de un año anterior a la solicitud y el otro punto que también se señala que es precisamente siendo menores de edad las partes en lo individual no pueden estar sometiendo a las pruebas que ellos consideren y lo que si ya están inmersos dentro de un procedimiento está regido por un juez usted tendría que someter al juez la necesidad que precisamente hacer estudios psicológicos hemos visto muchos casos que de lo que se quejan precisamente es de la invasión que se hace a las menores y que también representan causas de estrés en el estado de estudio de estudios aquí lo que se dice es que bueno no debería de ser unilateral esa disposición de para las menores en cuanto estudios ir a una de las partes y luego sin las reglas de una pericial aportar esa documentación en el juicio para que sea tomado en cuenta y lo digo aquí porque se alega que son indicios que hay sin embargo aquí esos servicios se ven rebasados o superados más bien precisamente por el resultado de las notas del personal del centro de convivencias que señala puntualmente cómo se han desarrollado estas y algo muy importante que no ha habido la necesidad de intervenir por parte del profesional de profesionista en psicológica en esa institución lo que quiere decir que esas convivencias están desarrollando de una manera afectiva y sin riesgo para las menores y también se puntualiza que cuando ha habido tristezas incluso cuando se separa o es de que estoy mirando por estar ahí es cuando se va a separar entonces yo no veo ningún riesgo a las menores estoy totalmente de acuerdo con el proyecto ahora ya nada más la duda que me quedó que no tiene que ver con el proyecto con lo que se dice porque todo eso estoy de acuerdo estos asuntos se van a notificar obviamente hasta que regresemos físicamente y nada más para disipar porque aquí estamos diciendo que no se deben de suspender las convivencias como este asunto se va a notificar pero como sea se van a seguir dando las convivencias dentro del contexto de la pandemia entonces si se pudiera agregar o simplemente tomarlo en cuenta de que claro que esas convivencias tendrán que ser con todos los posibilidades que en la situación actual no se existe para evitar riesgo que no es el psicólogo que siguen hablando de esas circunstancias porque no existen los riesgos que se usen aquí en el contexto en el que vivimos hoy y la de una convivencia central no es que estas pues sean con todas las prevenciones que salen requeridas se van a notificar después pero las convivencias están estarían dando ahorita a ver sería austin la propuesta sería hacer un pequeño agregado en relación desde luego las convivencias ajá continúen con las medidas sanitarias que exigen perfecto no sé si está en el parque estaría de acuerdo yo también estoy de acuerdo con el proyecto y con esa con ese agregado de acuerdo también con el proyecto que es para aceptar el agregado queda aprobado por un momento nomás tomo nota muy bien el siguiente asunto corresponde al número 4 de la lista pero no se hizo la declaratoria creo que no verdad más seguridad yo la repetí perdón por la interrupción no no adelante adelante continué si quieres hacer la declaratoria si este asunto el número 3 de la lista queda aprobado por una unidad bueno no 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 en ¡Gracias!